Gracias, queridos amigos, que viste a hablar de esta noche del pastor Silvia, para platicar sobre el poder de la oración. Este es el tiempo, este es el tiempo de los comunes, que no estaríamos en el reino de Dios. Sin duda alguna, yo creo que es un lugar de ser un niño, que nos hace sencillo para viajar a Dios de la oración. Sin duda, yo creo que es un tipo de disciplina, un tipo de información, pero tienen grandes institutos que yo dejo así todos en la noche. Si se entiende, si se entiende, si hay un lugar, si hay un centro de la oración, si hay características, si hay que verse en a los niños en general. Son importantes, aquellas personas que tienen niños y les están enseñando ahora, ustedes estarán de acuerdo con niños. Tienen niños, tienen niños que tienen niños que tienen niños que tienen niños que tienen niños para enseñar a mamá. Ustedes tienen niños en casa. Hoy vamos a entrevistar a un niño con su abuelita. Te vendrán a darles experiencias de este moración, por eso te pedimos que si alguien se alcanza, llámanos para que vean y puedan escuchar sus testimonios de este, recuerdo que invocamos a los dientes de la lucha y de Dios en Dios, esto eres una muerte de paz, bienvenido. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El amigo de mi no está llorando, porque está llorando el coche. Él me dijo que están en la puerta, y yo me salí corriendo por ahí, por ahí, por ahí, para abrir la puerta de la calle. Pero mi mamá iba a entrar aquí, y antes de que yo llegué a la puerta, el mamá abrió la ventana, y también a mí no me llaman los ojos y me dijo, ¡un fusil! Y yo, y yo estuve muy alegre. Y yo, Dios de mi presencia sabía cuantas discusas en mi corazón. Y contesté mi oración, un día, antes, que vivió en la tierra. Bueno, un día se perdía con mi presencia, y se perdía con mi presencia. Bueno, pero Dios me dejó, y yo vivía otra noche. Y yo vivía tres extremas europeas. Y aunque tenía sólo cuatro años atrás, yo he descubierto que Dios conciencia y expresó las consolaciones. Sí, sí, sí. 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 Sí.